Durante los operativos diarios de registro y control que se realizaron en las vías que comunican la costa con el interior del país, más exactamente a la altura del municipio de Bosconia, los uniformados adscritos a la Polfa realizaron una señal de pare a un vehículo tipo camión adscrito a una reconocida empresa de mensajería y al revisar la carga que transportaba, hallaron varias cajas las cuales contenían una gran cantidad de tapabocas de los que al momento de la revisión no contaban con ningún tipo de documento que acredite su legal introducción al territorio nacional, ni tampoco contaban con los documentos expedidos por las autoridades sanitarias que certifican que dichos elementos son aptos para uso humano y que ayudan a la prevención de enfermedades de transmisión aérea. Es de anotar que esta mercancía había sido enviada en la modalidad de encomienda desde la ciudad de Bogotá y tenía como destino la ciudad de Barranquilla, donde sería comercializada. Los tapabocas aprehendidos fueron puestos a disposición de la DIAN, quien será la encargada de definir su situación jurídica. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.